Música Tris horas de esta lucha Llega Viva Música Música Les recordamos que tenemos la exhibición de Carota y Malaga a un lado del rey. Por favor, en esta lucha, la guardia en final, Patrón Carrojas, Juan Carrocho y Bacaro García. Bien, sentados, bien chicos, aquí tenemos el equipo de pelea, vámonos, el equipo de pelea. Abdomen, bien, sentados, empúcalo, cálalo, allá, 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 allá lo ayudan. Alto, bien, frente a frente, mano en el pecho, saludo, miren, tiene la mano. ¡Pretiremos con la lucha! ¡Primero! ¡Primero caído! ¡Primero caído! Arriba, 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 de este lado chicas, de este lado. Mano en el pecho, se duro, tira. 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 Arriba, cincularos hacia la tercera, cincularos hacia adentro. Vamos, tira. Tenemos diez segundos, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis. Dos, tres, dos, cuatro. Tira, mano. Mira, mira. Tira, mano. Un abrazo. Nosotros queremos que tenemos exhibición. Marilima, Lama y Karate también. Tirao, tira, porta. 되os. Técnica, guardia lista. ¡Uno! ¡Cambio! ¡Fuerte! ¡Ago! ¡Échale! ¡Cambio! ¡Listos! ¡Dos! ¡Cambio! ¡Listos! ¡Tres! ¡Cambio! ¡Guardia! ¡Cambio! 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 Bien, guardia, saludos a ustedes Bien, arriba chicos, nos quitamos con los puentes y nos dejamos atrás de ustedes ¡Gracias! ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!